El José Hernández y Pastor Obligado, Aries, tiene todo para el arbolito navideño. Los juegos de luces más novedosos, arbolitos navideños todas las medidas, la mayor variedad en adornos. Ha llegado Navidad, la familia alegre está. Ponele todo el espíritu navideño a tu casa, vení a Aries y encontrá pesebres, los Papá Noel más divertidos. Aries, en la esquina de José Hernández y Pastor Obligado, saluda a todos sus clientes en estas fiestas de fin de año.